Hola, Roy Campos. 11 de septiembre de 2020, viernes 11 de septiembre. 11 de septiembre uno lo recordaba normalmente por la tragedia de las Torres Gemelas, pero el 11 de septiembre de 2020, pues más bien nos genera, nos estamos en otra tragedia, una tragedia más fuerte incluso que aquella, pero tiene que ver no con una fecha, sino con todo un año, todo este año de la tragedia, año de la pandemia, año del demonio, año como le queramos decir. El año que ha generado muchas muertes, más de un millón, aunque la cifra oficial está por los 900 mil. Bueno, el caso es que como cada semana para el economista, haciendo uso de la medición que diario publica el economista, que es el Ambrotracking Poll, que es la aprobación del presidente López Obrador día con día, siguiendo los eventos, siguiendo lo que pasaba. Y entonces cada viernes, cada viernes hago este resumen de lo que fue la semana de viernes a viernes en la aprobación del López Obrador basado en ese dato del economista del Ambrotracking Poll. Bueno, el viernes pasado, el viernes pasado nos habíamos quedado en una aprobación de 54.6. 54.6 que era ligeramente superior a la de la semana anterior, había subido medio punto, menos de medio punto, pero había dicho que había sido una semana muy complicada. Una semana muy complicada, ¿por qué? Porque había sido una semana de mucho conflicto, ¿no? Además del informe, pero había habido conflicto en la Cámara de Diputados, a veces una semana extraña, no había sido la semana que se esperaba para la semana del informe, publicidad del informe, no había sido esa semana de jauja, de incrementos de la aprobación. Bien, pues justo a partir de ese día, siete días seguidos ha decrecido la popularidad del presidente. De manera que hoy, de 54.6, pasamos a una disminución de 53.2. Una disminución gigante, gigante. Un 1.4 de disminución en siete días, es una disminución gigante que no se veía desde junio. Y es porque esta semana ha sido de noticias negativas en general. Tenemos la Comisión de Derechos Humanos, tenemos en Chihuahua, en la presa La Boquilla, la discusión sobre México Libre, la salida de los gobernadores de la Conago. Tenemos muchos, ¿no? La respuesta irónica, soberbia, por decir algo, del subsecretario Gatela ante la propuesta de apoyo o de recomendaciones de qué hacer para tratar de atenuar los efectos del coronavirus de parte de seis secretarios de salud, ¿no? Está bien, la metió en el conflicto político, pero la respuesta no fue nada agradable. Nada agradable decir, vamos a tratar de ver, y si hay algo útil, lo vamos a hacer. Pero no respondiéndolo así. El caso es que no fue una buena semana. No fue una buena semana. De hecho, uno buscando alguna buena noticia, ¿no? Incluso la cancelación de la prueba o la fabricación de las vacunas de AstraZeneca se vino a agregar a lo negativo, aunque rápidamente dijeron, sí, pero ya firmamos porque Rusia nos va a dar el subsputnik, que es una vacuna que la comunidad internacional no ha aceptado totalmente, pero ya tenemos el compromiso de que nos van a dar. Es decir, no hay una noticia buena. La presentación del presupuesto fue una presentación de un presupuesto austero con recortes, con uno de esos escenarios de crecer y luego crecer poquito el año que entra. Total, que la semana para el término de la aprobación, basado en el amplio tracking por el economista que recomiendo, chequen, chequen, sigan, vean, estudien, correlacionen con la realidad todos los días. Esa nos dice que López Obrador pasó del viernes 4 de septiembre de 54.6 al viernes 11 de septiembre en 53.2. Gracias, Jorge Campos.